La radio, la radio, la radio inundó Villa Crespo y se viene el festejo hawaiano acá, en el Zanberg, sí, Zanberg y todos ustedes festejando con el más grande de todos, acá estamos muy felices de festejar y sobre todo terminar este año, que fue muy lindo pero sí, se terminó mejor. Saludos para Tren Topi, para Comunidad TT, festejando acá en un año maravilloso y esperando que el 23 sea muchísimo mejor que este. Vamos, Tren Topi. Acá salió a Dani, ahí sale una jurada, está en una jurada Dani, no puede hablar, no puede hablar porque puede perder. Mesa de yenga, saludos para el año nuevo a Comunidad TT. Bueno, tan un rato perdido, que puede hacer. Yo quiero ver la marca 무�oso, Martí. SONGvania, ¿en quéita tienen inscripción a la delegación? ¿Quién está en un arcolehdem? Eli, ella com fortaleza. El día, la noche... ¿Quién anda por acá? ¿Quién anda por acá? A Eli. A Eli, la operadora que me banca a PUL. ¡Feliz! ¡Feliz! La noche, la radio, el YENGA. Feliz 2023. ¡Almalú, momento de letras! Sí, estamos en Hawái hoy, directamente, y bueno, le mandamos saludos a todos los argentinos y estamos esperando el mundial, obviamente, y estamos felices por ser parte de la familia de Tren Topic, junto al Malú, presente. Y acá estamos, nos fuimos hasta Hawái, para ver el tiempo de Argentina. ¡Almalú nos va a registrar en vivo! Fiesta Hawaiana festejando, este año, TEN Topic, en Fiesta Hawaiana. Fiesta Hawaiana festejando, este año, 100 TEN Topic, en Fiesta Hawaiana. ¡Fiesta Hawaiana! ¡Fiesta Hawaiana! Gracias por ver el video.